En el fútbol infantil existe una amplia variedad de entrenadores de fútbol. Existen los buenos entrenadores y los malos entrenadores. Vamos a hablar específicamente de los malos entrenadores de fútbol infantil, los cuales hemos separado en distintos tipos con el único objetivo de facilitar su identificación. Nada más. El primer tipo de entrenador es el comentarista de fútbol. El entrenador tipo comentarista de fútbol es aquel que cuando se le cuestiona, lo único que hace es arrojar tecnicismos y darle vueltas a los mismos con el único objetivo de enredar al que le cuestiona y que no pueda comprender, y así termine por aceptar los argumentos del entrenador. En el medio deportivo y específicamente en el fútbol, he escuchado a entrenadores prometer dame dos meses y te haré jugar a tu niño, o en tres meses lo hago campeón, en seis meses, etc. Esta clase de entrenador intentará convencerte con números, con estadísticas, y no le importará si son estadísticas o resultados realistas. Estos tipos de entrenadores juegan con las promesas hacia los niños jugadores y hacia sus padres. Este primer tipo de entrenador crea un método de entrenamiento ya sea real o ficticio que justifique lo que él hace. O peor, apelan a que su método personal es un método que siempre les ha funcionado y que probablemente no existe otra forma mejor de entrenar. El entrenador de este tipo usa teorías personales mezcladas con las de otros entrenadores para defenderse y para convencer. Al mismo tiempo menosprecian toda la información que cuestione o exhiban los errores de su postura, y tratará de minimizar la situación argumentando y haciendo más grandes sus propios logros. Se les puede identificar por frases como 8 campeonatos en un año, me respaldan. El segundo tipo de entrenador es el entrenador mi rey. Este entrenador es muy parecido al entrenador comentarista de fútbol. De la misma forma vende el éxito del niño, sin embargo lo hace de una manera un poco diferente. En lugar de despersonalizarse, como en el caso anterior, mediante un método de entrenamiento infalible, en el caso del entrenador mi rey, el método es el entrenador mismo. Hey, su hijo juega muy bien, yo le veo madera para llegar, o yo puedo hacer que llegue a profesional. Esto no es algo nuevo, y realmente es muy efectivo. Las palabras profesional, proyecto, alto rendimiento, venden mucho. El discurso y las intenciones de este entrenador atacan a la parte más sensible del padre. El ego de tener en su hijo al próximo crack del fútbol de esta generación. Lo más común es que toda la información que este entrenador mi rey da, está orientada hacia el futuro. Y esto es lo que lo hace peligroso, porque al mantener convencido así a la gente, en una constante espera de resultados a futuro, lo único que provocan, en el peor de los casos, es la pérdida del tiempo y del esfuerzo de sus dirigidos, que al final no logran obtener lo prometido. Si algún niño llegase a destacar, el entrenador mi rey buscará siempre colgarse, ponerse al frente como el artífice de este éxito, asegurando con esto la captación de más adeptos y el poder mantenerse y destacar él mismo como entrenador. Puede identificarse fácilmente al entrenador mi rey, puesto que siempre busca tener estatus como entrenador, y trata de conseguirlo prometiendo estatus a los niños jugadores y a los padres de estos niños jugadores. El siguiente y tercer tipo de entrenador es el entrenador barra brava. Este tipo de entrenador lo denominamos así, porque al igual que las barras bravas, solo le interesa ganar, y solo le interesa ganar ese partido que se está llevando a cabo en ese momento. El entrenador tipo barra brava es el más común, o por lo menos ha sido el más común hasta hace poco. Las personas que obedecen a este arquetipo de barra brava son fácilmente atraídos a situaciones de competencia, y el fútbol es la situación de competencia ideal. Los entrenadores con el modo de actuar de un barra brava son especialistas en prometer muchas cosas y solo cumplir algunas. Son expertos en la guerra sucia, atacan a los otros entrenadores con esta mentalidad, y los otros entrenadores también los atacan a ellos. Estos entrenadores solo se logran sostener con resultados, los cuales van a buscar obtener a toda costa. Aunque esto conlleve dejar a alumnos sin jugar o enseñar las artimañas del juego, porque según ellos, así es el fútbol. La forma más fácil de identificar a un entrenador barra brava es porque si le pones atención, todo lo que dicen está encaminado solamente hacia ganar el partido. Y el último de los tipos de entrenadores es el entrenador maquiavelo. Estos, como su nombre lo indica, buscarán el resultado a cualquier costo, no importando romper reglamentos, o desaparecer equipos por medio de piratear jugadores, o utilizar cualquier otra artimaña. Como estos están muy dispuestos a romper las reglas con el fin de lograr sus objetivos, no es raro que recurran al uso de cachirules, suplantar jugadores en partidos y torneos oficiales, o incluso falsear la categoría de los niños para tener una ventaja sobre el rival. Todo lo anterior enfocado a buscar el resultado de la manera más fácil o a toda costa. El entrenador maquiavelo no tiene un interés real por sus jugadores, salvo en el sentido de lo que estos puedan ofrecerle en rendimiento. Como cualquier seguidor de las ideas de Nicolás Maquiavelo, este tipo de entrenador no actúa solo, sino que desarrolla ciertas alianzas con padres de familia, con otros entrenadores igual de maquiavélicos o directivos de escuelas para poder llevar a cabo las triquiñuelas que sean necesarias para poder conseguir sus objetivos. Este tipo de entrenador es el más difícil de identificar, puesto que al ser maquiavélico, todas las argucias y trampas que lleve a cabo, las llevará a cabo a escondidas y en secreto. Estos fueron solamente cuatro tipos de malos entrenadores que hemos identificado y seguramente en este momento tú estarás pensando que conoces a algún entrenador, a algún colega o hasta algún padre de familia que coincide con algunas de las descripciones que acabamos de dar. Pero tengo que informarte que estás equivocado. Porque estos tipos de entrenadores, de malos entrenadores, existen, sí, pero solamente en países del extranjero. Porque aquí en México no existen malos entrenadores de fútbol infantil. Obviamente.